mis amigos hemos llegado al final de este bello y hermoso programa gracias por esa sintonía que sábado tras sábado nos están dispensando activos por allí porque se viene programación navideña con esos buenas vibras con esos buenos deseos y por supuesto con esos rituales de fin de año para que te actives y materialices en este próximo 2025 la vida de tus sueños de momento quiero festejar y celebrar la vida tan hermosa de unas chiquilinas quienes pertenecen a el barrio libertador voy a celebrarlas con un fuerte aplauso ellas son candidatas al reinado el cual se va a efectuar el próximo 14 de diciembre en la sede específicamente en la cancha del barrio libertador mis amores vamos a conocer un poquito acerca de ellas vamos a conversar con ellas cómo estás hola cómo te llamas maria charlón qué edad tiene maria charlotte cuatro años ay qué bonito maria charlotte y cómo te preparas para el reinado bien ay qué lindo vamos a conocer a la compañera por aquí de a las otras chiquilinas que bueno ya están un poquito más grandes vamos a empezar por allá con mi amiga me dices tu nombre cómo estás cómo te llamas chris ley por aquí le vamos a pasar el micrófono a chris ley ahora sí chris ley cómo estás bien cómo te preparas para ser reinado perfecto buenísimo qué edad tiene cristel cristel chris ley chris ley chris ley ok tengo 10 años ¡Ay, qué fino, Crisley! Y cuéntame, ¿qué grado estudias? Estudio sexto A en la Escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa ¡Ay, qué bonito, Crisley! Bueno, activo por allí entonces para que te lleves la corona ¿Cómo te sentirías si ganaras el reinado? Muy feliz, estaría súper feliz, emocionada de haber ganado la corona ¡Qué bonito, qué bonito, Crisley! ¿Algún hobby, algún gusto? Pues me gusta andar bicicleta, jugar voleibol, nadar, gracias ¡Qué bonito! Bueno, vamos a pasarle por aquí el micrófono a tu compañera Vamos a hablar un poquito contigo, cuéntame, ¿cómo te llamas? Me llamo Victoria ¡Mucho gusto, Victoria! Háblame acerca de tus hobbies, ¿qué te gusta? Me gusta jugar fútbol y me gusta nadar ¡Qué bonito, son deportes! Hacer deporte es salud, Victoria ¿Qué edad tiene Victoria? Cuéntame Nueve ¡Nueve añitos! ¿Cómo te preparas para ese reinado? Excelente ¿Qué harías si ganaras la corona? Pues, me sentiría muy feliz ¡Felicidad! ¡Qué felicidad! Bueno, vamos a darle por aquí a Isabela La palabra, ¿cómo estás, Isabela? Bien ¿Qué edad tiene Isabela? Nueve años ¡Qué bonito, Isabela! ¿Qué grado estudias? Cuarto grado en la escuela Pablo Emilio Gamboa ¡Ay, qué fino! ¿Todas son de esa escuela? ¡Ay, ellas dos! Vamos a darle dos o tres al micrófono a Victoria Victoria, ¿de qué escuela eres tú? De el colegio Piedose ¡Ay, bonito, bonito! Bueno, Isabela, háblame un poquito entonces acerca de tus hobbies Pues, a mí me gusta pintar y nadar ¡Qué bonito! Nadar es muy, muy lindo Por allí también comparte hobbies con tu compañera Cris Y también conmigo, me gusta mucho la natación A mí me encanta nadar, yo de verdad me disfruto mucho una playa, una piscina ¿Qué harías si ganaras el reinado? Pues, me pondría muy feliz ¡Ay, te pondrías muy feliz! Bueno, mis amigos televidentes, quienes nos están viendo a esta hora Actívense por allí Porque nada más y nada menos que el próximo 14 de diciembre En las instalaciones de la cancha del Barrio Libertador Se llevará a cabo esta celebración tan hermosa Se llevará a cabo este parrandón navideño Estas celebraciones decembrinas Junto con la coronación de estas chiquilinas tan hermosas Les deseo mucho éxito Suerte no, les deseo éxito a cada uno de ustedes Y que, bueno, la corona es algo que, bien, es algo físico Pero simbólicamente debemos sentirnos orgullosas y felices De hasta dónde hemos logrado Les auguro éxitos, mis niñas Que tengan un excelente día Y muchísimas gracias a ustedes, mis queridos televidentes Por sintonizarnos sábado tras sábado Les recuerdo que estamos totalmente en vivo De 1 a 3 de la tarde Aquí en su televisora regional favorita Canal 21, una cita con Gerald Y por supuesto, en 100.7 FM La radio a otro nivel los sábados de 9 a 11 de la mañana Les mando un beso y un abrazo inmenso Que el universo les devuelva 70 veces 7 Todo lo bonito y positivo de esta experiencia llamada vida Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima Saludos, niñas Chao 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 Chao